Vamos a beber, vamos sin larga, de burro y a pie, de calzo y vera, vamos a beber, volando, volando y al rey de los cielos. Seguimos en Belén de la Frontera, estamos ofreciéndoles la Navidad de nuestra ciudad en vivo y en directo a esta hora de la noche. Estamos en un ambiente magnífico, por cierto, Juan Garrido, muy bien acompañado que estamos, ¿no? Muy bien acompañado de muchos flamencos, de muy buenos amigos. Además, ya hacía tiempo que no los veíamos por aquí, Juan Antonio Tejero y Irene Carrasco, muy buenas, feliz Navidad. Igualmente. En este caso es el micrófono. Oye, que venimos de otra entrevista de Mara Rey, que ya os ha definido bastante bien. Compañeros que son muy inevitables de hablar mutuamente, ella de nosotros y nosotros de ella porque somos compañeros, nos llevamos súper bien. Siempre hablamos, Char y yo, también Robert, muchísima gente de Jerez, que nuestra ciudad en esta época del año brilla especialmente. ...ustedes que están en Sevilla tanto tiempo al cabo del año, siempre se tiene que venir a Jerez uno un poquito a respirar ese ambiente, ¿verdad? Pues sí, porque esto lo da la tierra. Yo creo que, aunque allí hay cositas, pero como esto, poca. ¿Voy a Zambomba este año, Juan Antonio? Nosotros disfrutamos de nuestra tierra porque nuestra tierra, como tú has dicho, es diferente. No solamente en Navidad, pero es verdad que en Navidad tiene un brillo especial, un color especial. Nuestra Zambomba y cómo se vive aquí es un mundo aparte y a la vista está que cada año Jerez se convierte en un evento para toda la ciudad y todos los pueblos importantes de Andalucía y del resto de España. Todo el mundo ya está buscando el viñajero porque la vivimos diferente y nuestras zambombas es diferente. Char y dos bailadores de Jerez que llevan bastante tiempo en Sevilla afincados de una manera profesional y que están haciendo patria, están haciendo patria en la ciudad de La Giralda. Lo mismo que ocurre con tantísimos artistas que están fuera durante prácticamente todo el año por motivos de trabajo, motivos laborales y que vuelven a casar Navidad como el turrón y se llevan todo el año eso. Como dice, soñando embajadores de esta tierra, llevando lo mejor del arte de esta tierra por todas partes y nosotros pues sintiéndonos muy orgullosos de vosotros y de todos artistas o cualquier otra profesión que también está fuera y estáis todo el tiempo hablando de Jerez. Yo no quiero comparar ciudades ni nada, pero ¿qué hay en Jerez diferente o qué cosas diferencian a esta ciudad de otras, en este caso como Sevilla o otras que conocéis por motivos laborales? Jerez siempre ha tenido por bandera que sus artistas, ahí siempre lo hablamos, ni mejores ni peores, pero sí tenemos un sello. Por nuestra forma de hacer flamenco, por nuestra forma quizás Juan también que él también baila, los bailadores le tenemos un gran respeto a lo que es el cante. Para nosotros el cante, como decimos nuestro rey, le bailamos mucho al cante, escuchamos muchísimo para poder tomar ese tiempo de buscar un remate, un buen pellizco. No nos basamos los bailadores de Jerez solamente en el compás para trabajar pata y para trabajar técnica que está dentro de la formación, nosotros tenemos un concepto que como se dice en Jerez lo hemos mamado desde pequeñitos, que para nosotros el cante ha sido nuestra bandera y Jerez, fuera de cualquier territorio, tanto español como fuera el extranjero, tiene su sello y para nosotros siempre es un orgullo ser de nuestra tierra. Bueno, además de desearles felices fiestas a los dos, que para eso están aquí y para visitarnos en vivo y en directo, hemos recibido una noticia muy buena relacionada con el Festival de Jerez, ¿no? Hombre, yo creo que cuando se ha conocido la programación y hemos visto que están presentes estos bailadores de nuestra tierra, después de algunos años, muchos años, es una gran noticia porque venía a la tierra. Además, después de esos años que estamos hablando, se nota la evolución, se nota el cambio y se nota también la experiencia. Pues sí, la verdad que sí, porque el tiempo te va cultivando y se va siendo uno más seguro de lo que haces y ya ahora que estamos aquí lo vamos a hacer con muchas ganas para demostrar que el tiempo nos ha... Que sea... La razón se da con el tiempo. Ah, ahí va. Sí, la madurez. Yo creo que todo Juan llega cuando tiene que llegar. No hay ni que quejarse, solamente hay que disfrutar del momento. Ahora es un momento importante con leyenda y legado. Estaremos el 10 de marzo en la Sala Compañía. Cerrando el festival, prácticamente. Casi un día antes cerrando el festival. Nos acompaña un gran maestro y coreógrafo de Sevilla como artista invitado con Manolo Marín. Nos acompaña con colaboración especial tu tío Diego de la Margara que tenemos la suerte de ser que estar con nosotros. Un elenco muy bueno de artistas como Juanillo Rocarpio, Mara Rey que está con nosotros, Tamara de Tañé, Miguel Salado, Antonio Malena Hijo, Tía Curra, Tío Pepe que viene de Sevilla. Es un espectáculo, como tú dices tú, después de mucho tiempo, desde la madurez nuestra, donde el baile va a estar siendo protagonismo y protagonista desde el principio hasta el final. ...buscando esa leyenda y legado por leyenda porque contamos con leyendas vivas. Nosotros hemos querido no esperar a que ocurran desgraciadamente cuando se van los artistas o cuando ya no están para ponerle un monumento. Contamos con leyendas vivas todavía en nuestra ciudad y en otras ciudades. Y en este caso leyenda viva por Manolo Marín, que es un gran coreógrafo y maestro. Leyenda viva por tu tío Diego de la Margara, por su forma de bailar, de escuchar el cante. Y ahí el legado nuestro, en la fusión de ver entre Jerez y también la formación de Sevilla, que también hemos tenido nosotros ese gran contacto, pues montar este espectáculo flamenco, sencillo, pero con mucha fuerza. En Sevilla siempre se habla que hay que morir, porque Sevilla es Sevilla. Pues sí, también. O sea, pero sí es cierto... Eso es una sevillana, ¿no? En Sevilla hay que morir. Ay, que morir. Bueno, pero sí es cierto que Jerez, aunque haya pasado mucho el tiempo, aunque la evolución esté ahí, pero todavía se guarda ese sabor añejo, todavía se guarda esa esperanza de encontrar una fiesta en cualquier rincón, esa espontaneidad, eso todavía se guarda en Jerez, cosa que por desgracia ya en Sevilla, en Granada... Eso estábamos hablando, en una salbomba que hemos tenido en Sevilla, Manolo Marín, que estuvo con nosotros, de menor la suerte de estar con nosotros, eso mismo no estaba él comentando, porque esto todavía se conserva como un pueblo, en lo que es la forma del flamenco. La esencia, ¿no? La esencia. Eso, eso. Y en Sevilla, pues eso ya no se ve, que es una pena, que aquí los barrios todavía existen, los rincones, los niños pequeños... Las peñas, ustedes, nos mantienen, mantienen... Queremos yo creo que entre todos, a la misma vez que también somos un poquito herméticos también, ¿no? Como hemos estado hablando, y que también tenemos que abrirnos puertas y caminos hacia otros artistas, porque la visión de futuro tiene que estar siempre ahí. Pero también teniendo ese hermetismo, también somos como un propio cotodoñana, ¿no? Nos da miedo, nos da miedo quizás por perder esta esencia tan buena de guitarristas, cantadores, bailadores, por nuestra forma de hacer flamenco, y tanto que se ha ido mucha gente joven, buena, artista, en demasiado pronto, que son los que nos han dejado el legado que ahora mismo tenemos. Debemos, la gente joven, de mantener cantadores, guitarristas, bailadores... Y cuidar eso mucho, mucho, mucho. ...esta esencia para que Jerez no pierda nunca su raíz, su pureza y el sello nuestro. De hecho, esto que estáis comentando, lo que hay en el resto de Andalucía, lo podemos ver gracias al compañero y amigo, Modesto Barragán, que desde aquí lo saludamos, en ese programa Andalucía de fiesta que hace en Canal Sur, y vimos el otro día precisamente, porque vas comparando, ¿no?, una ciudad con otra, cada uno con sus costumbres, no hace falta ya viajar, te lo ofrecen en casa, y vimos esa zambomba de Jerez, que nada tenía que ver con el resto de... Ojo, sin menospreciar el resto, ¿eh? No, nada, claro. Pero se veía ese sello que está diciendo, que por cierto, tú también la liaste allí. ¿Tú cómo lo ibas a estar? Yo cuando vi... A Fernando Sota, Modesto, Elena Furiase, digo, ella ya está igual. Bueno, yo fui precisamente, y Modesto aparte, el que más o menos organizó un poco el tema, porque fue complicado, fue complicado por el gentío que se formó de momento en la Peña de la Bolería, aparte de los otros espacios todavía. Pero sí, es cierto que se le ven esa cara de ilusión cuando vienen a grabar un reportaje sobre la zambomba y se dan cuenta que ahí no hay nada preparado, es decir, que por mucho que ellos quieran llevar las cosas perfectamente organizadas y demás, luego ocurren cosas que no se esperaban y que además se alegran de que ocurran, porque son realmente la esencia de nuestra fiesta. Yo creo, Juan, que como tú dices, Jerez que no ha perdido esa espontaneidad, y yo creo que también es uno de los secretos del flamenco de Jerez, de la tierra. Jerez tiene la suerte de contar con artistas que juegan con esa espontaneidad, pero en sí, tú, en el directo y en el momento. No necesita una preparación previa de dos meses para formar una buena huérgue, que artistas que a lo mejor hace tiempo que no nos veamos conecten rápidamente el cante, la guitarra y el cante rápidamente. Yo creo que suena más que se vive aquí. Esa magia, esa espontaneidad, no la ha perdido Jerez, y eso es una suerte. Bueno, un 2016 que ya va acabando, y un 17, que por cierto, es mi número de la suerte, que lleva con proyectos, como decimos, del Festival de Jerez, y supongo que muchísimos más. Muchos más. La verdad que tengo mi estudio en la escuela en Sevilla, que tú bien sabes, en Jerez gestiona Irene sus clases aquí en Jerez, estamos preparando diferentes proyectos para el extranjero, con diferentes compañías y demás, y bueno, para nosotros era un gusto estar en nuestra tierra, en el Festival de Jerez, después de tantos años, y participar. No hemos estado tampoco anteriormente por cuestiones de que no hemos puesto de acuerdo, también en los vinos flamencos, pero que nosotros siempre estamos dispuestos a estar en nuestra tierra, porque es un gozo, ya no es una cuestión económica, es un gozo de estar con tus artistas, con tu tierra y con tu gente. Me ha gustado mucho y me quedo con esa expresión que antes utilizabas, la de no hay que quejarse tanto, no hay que rajar, sino que te llaman cuando llega el momento. Llega ahora, pues a disfrutarlo el momento, previamente estamos tú deseando de que pase la fiesta para empezar ya previamente todo lo que está planeado, el ensayo y demás, y es que va a ser no solamente el 10 de marzo, es que vamos a disfrutar durante todos los ensayos, que previamente es un disfrute. Las vísperas, como yo digo, que cuando llega el día de la boda se la tomo muy rápido. Exactamente, ya ha pasado con todo lo que hemos preparado, entonces vamos a disfrutarlo solamente el 10 de marzo, sino toda esta víspera de preparar el espectáculo de ensayos. Bueno, a ver, para poneros un aprieto, dime un bailador con el que te queda, un bailador histórico, un bailador que tú digas, para mí siempre tengo, o actual. Bueno, de la escuela antigua a mí me gustaba mucho Guito y me gustaba mucho Farruko, porque realmente la pena es que Jerez, antiguamente no ha sido una cantera grande de, lo sabemos, era una cantera de grandes cantaores y muy buenos guitarristas, pero no fue una cantera grande de bailadores y bailaoras, entonces con un baile muy espontáneo de la gente de tu abuela, de gente de la tierra, que mantenía una esencia muy pura en el baile, pero no de grandes bailadores, entonces teníamos que la gente joven, después de salir, por ejemplo, compañeros nuestros, como Joaquín Grilo de la tierra, Antonio Olpipa, María del Malmoreno, que eran una generación, unos pocos años mayores que nosotros, teníamos que buscar figuras desde Sevilla, que Sevilla sí, ha sido una tierra de grandes bailadores y a partir de ahí Madrid y otras ciudades, entonces nos hemos tenido que fijar en la formación, tuvimos la suerte también, un jovencito los dos, de que Manuel Morao nos eligiera para estar en su compañía, donde aprendimos muchísimo de su gitanería, de su manera de ver el flamenco, de que nos decía, no, 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 poquito, poquito así, y que me levante el público, cuando llegamos con un número a lo mejor muy montado, él lo partía todo, y ahora con el tiempo tú entiendes, qué razón tenía Manuel Morao en todo ese concepto que hablaba de flamenco, ¿no? Después justamente con Paco Cepero, pues hemos compartido grandes giras con grandes artistas, o sea, yo creo que hemos aprendido de todo, pero de bailadores yo me quedo, por ejemplo, con, yo no sé tú, bailadoras, pero yo con Farruko y con Guito. Mirele. Yo, Angelita, con Chavarga. Te iba a decir, Angelita Gómez, que todavía no me habíais nombrado. Pero Angelita, yo digo Angelita Vargas. Angelita Vargas. Angelita Vargas, yo digo Angelita Gómez, Angelita Gómez. Angelita Gómez, Angelita Gómez. Angelita Gómez, tanto Angelita Gómez como Ana María López han sido las nuestras profesoras, que han compartido para nosotros como esencia y maestras de aquí de Jerez. Ellas son las que han guardado el secreto del baile por bulería, exactamente, desde todas las edades y eso la verdad que yo creo que se le ha reconocido, se le está reconociendo siempre, porque sin Ana María y sin Angelita, la cantera del baile de Jerez no hubiera sido la misma. Es que eran entonces las profesoras de aquí, junto con Juan Parra, ¿no? También, Cristóbales Jerezano, que tampoco se rescata, yo empecé con Cristóbales Jerezano antes, de Belmonte en el... Es verdad que cuando empieza la nombre nos acabamos, ¿eh? Claro, pero es que no da pena de quedarnos atrás, porque es verdad que ha habido... Si olvidé a alguien, verá tu mañana la que te va a caer. A Jerez no había mucho, pero estaba Ana María López, estaba Angelita Gómez. Ana Parrilla, muy buena bailadora. Ana Parrilla, que era una gran bailadora en aquella época que se fue Movencita, y Fernando Belmonte y Paco Río, que estaban en el Clásico, que también tuve la suerte de hacer un poco de Clásico con ellos. En definitiva, hemos dado un gran repaso a... Sí, barbaridad, y nos han quedado muchos, que esperemos no se enfade nadie, que por cierto, habéis hablado de que en la tierra antiguamente había grandes cantadores, no tanto baile, como habéis dicho, y guitarra, por Dios. ¿Guitarra lo hemos dicho, sí? Lo he dicho, ¿no? Que tenemos vivos a uno de los grandes. Hemos aumentado de los dos más grandes, como Manuel Morao, Moradito Chico y Paco Cepero. Parrilla. Parrilla. Que no se nos olvide que tenemos vivos a Paco Cepero, por Dios. Pues sí, los periquines, Antonio Gero. De los más grandes. Los Gero, que mucha cantera. Hay muchísimos representantes en el mundo del flamenco, pero sí es verdad que Jerez siempre se ha caracterizado por dar al panorama, pues, cantadores, sobre todo. Por cantadores. Bueno. Y mediáticamente han llegado más lejos, quizás. Desde luego. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Felices fiestas. A vosotros, feliz año. Feliz año. Feliz año. Que el año que viene sea maravilloso. Yo creo que sí. Y aparte hay que pensarlo y buscarlo en positivo, porque la mente lo que proyecta es todo felicidad. Entonces, pensamos en positivo, va a ser un año precioso para todos, de prosperidad. A todos, Jerez, os deseamos lo mejor del mundo entero. Que sea un año también muy flamenco, que el flamenco siempre esté presente en nuestras tierras y en nuestras vidas, porque es muy importante para la ciudad. Desde luego que sí. Y felices fiestas. Muchísimas gracias a los dos. A vosotros. Bueno, y que ya pueden comprar las entradas, entiendo, ¿no? Para ir a verlos. Sí, sí, está en la venta. Que se puede regalar también en estas fiestas entradas para ver el espectáculo. Para el rey, para un cumpleaños. Vamos, lo que ya le decís yo. Si es que no hemos ido por todo. Claro, ha habido el recorrido de los artistas. Muchísimas gracias. A vosotros. Robert también tiene, creo que, más artistas. ¿Cómo está el día hoy de artista, no, Robert? Hombre mía, Chari. Esto es de artista, artista. Y tiro porque me toca. Porque para mí, lo tengo que decir en serio, es un total placer contar con la presencia en Belén de la Frontera, o sea, en este programa, de dos grandísimos artistas también de la ciudad. Hombre, ya lo están viendo en pantalla. Ahora han dicho en casa, es que estos dos artistas no necesitan ni presentación. por todo el trabajo que tienen ya en sus mochilas y porque, además, a través del bodegón puro arte, nos hacen pasar unas veladas magníficas. Veladas que, además, tenemos que decir desde ya, pueden vivir intensamente el próximo día 31 de diciembre para recibir al nuevo año. Raúl Ortiz, bueno, Raúl, un momentito, vamos a ser caballerosos y presentamos antes a la señorita, ¿no? Buenas tardes. La gran Sara Salado. Sara, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Además de fantástica, estupenda, maravillosa y guapa que estamos viendo. Bien, contenta. ¿Tro trabajito? Mucho trabajito. Y lo último, así, pues, ha sido finalista del Premio Nacional de Cante de Córdoba. Casi no. Que es uno de los más importantes del flamenco y la verdad que estoy muy contenta. Ahora sí, Raúl Ortega, buenas tardes. Buenas noches. ¿Qué tal todo, Raúl? Muy bien, muy contento de poder pasar las fiestas aquí en Jerez y de disfrutar de vuestras tradiciones, que son maravillosas, la verdad. Oye, porque tenemos que decir que Raúl, los de aquí lo habrán notado por el acento que tiene. Pero, Raúl, ¿a qué la ciudad de Jerez es un lugar que verdaderamente engancha? Pues sí, la verdad que sí. A mí me ha pasado, por lo menos. Y te han enganchado a Sara y a la ciudad. Aparte de Sara, a la ciudad. Y, bueno, por eso montamos el tablao Puro Arte aquí en Jerez hace dos años y medio. Y, bueno, pues, para mí es un sitio maravilloso para vivir y para disfrutar de todo, de las Navidades y de todo lo que venga. A ver, Puro Arte, ¿nació exactamente, Raúl, hace cuánto tiempo? Dos años y medio. Como pasa, pues, Sara, Raúl. ¿Y dónde está el secreto, Sara y Raúl, para que después de dos años y medio, Puro Arte, continúe teniendo el éxito de siempre? Ponerle tanto cariño y tantas horas. Amamos nuestro trabajo y, ¿sabes?, la constancia del día a día. Y poner el corazón. Yo creo que es eso. Y el trabajar, yo creo, sin lugar a dudas, Raúl, sin mirar el reloj, ¿no? No, cuando uno tiene un negocio autónomo, eso no existe, el reloj no existe. Y lo importante, como dice Sara, es entregar el corazón, cuidar mucho el detalle, mucha profesionalidad, que el público se sienta a gusto y siempre lo que tú ofrezcas, que sea de corazón y con una gran calidad para que el público pueda incluso repetir más de una vez. Claro, como se suele decir, el público y el cliente siempre lleva la razón. Y es que vosotros, como artistas que sois, evidentemente, Sara, sabéis de lo que habláis, ¿no? Pues sí. Nosotros nos subimos y nos dejamos el alma. La piel. Nos dejamos la piel y eso el público lo percibe. Es muy importante, es muy importante porque ellos además nos lo agradecen. Hay veces que, bueno, pues tenemos la suerte la mayoría de las veces de que el tabla está lleno, pero hay otras que hay menos gente y cuando hay menos gente nosotros actuamos igual. Entonces ellos nos agradecen el esfuerzo por haber dado el corazón con poquita gente en el público. Y yo siempre digo lo mismo, nosotros haya dos, haya cien, disfrutamos de lo que hacemos, entonces se transmite, la verdad. Aunque solo haya una persona en el público, hay que guardarle el mismo respeto que si son 800, eso es así. Además yo, que por cierto os debo una visita al tablao, pero he tenido la oportunidad de verlo en muchos vídeos y además en fotografías, como que me recuerda a los tablaos y yo creo que eso produce un poco incluso de añoranza o sentimentalismo, ¿no? A los tablaos de antes, de toda la vida, que yo creo que hoy día hacían falta. Es un poco la idea, ¿no? Es coger el concepto del tablao antiguo y darle una vueltecita de tuerca más, poniendo luces de teatro, un sólido muy profesional, un escenario, la verdad, en alto, que te da un poco más de grandeza lo que haces. Un técnico, que tenemos técnico diario para nosotros. Y todo eso, pues, es lo que tú dices, un concepto antiguo, pero con una vueltecita de tuerca más, la verdad. Claro, es un concepto antiguo, pero evidentemente avanzado a los tiempos que corren, que eso tiene que ser así. Vosotros sois los artistas principales del tablao, Sara Salado y Raúl Ortega, pero contáis con más gente, ¿no? Sí, bueno, tenemos el placer de que Jesús Álvarez da la guitarra, Agustín Mancheño cantando y Salomé Ramírez al baile, pues son, digamos, el cuadro fijo y luego, bueno, cuando tenemos, gracias a Dios, la suerte de viajar mucho, pues tenemos, bueno, yo no les me gusta llamarles sustitutos, pero son compañeros que vienen a bailar y a trabajar. Miguel Ajeredia, Salomé, Beatriz Morales, Soraya Clavijo, Miguel Lavi, Manuel Tañé, El Gori Muñoz, bueno, hay muchos compañeros que yo tengo que agradecerles que vean mi casa como la suya propia, que eso es muy importante. Estamos todos los días, Rob, importante. Eso es importante. Que ellos son, perdonadme por la expresión, pero mi madre la decía mucho, esta es como la funeraria, las 24 horas del día. Esta expresión es muy nuestra, ¿eh? La gente viene a Jerez, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Sabéis? Hay mucha gente que viene buscando a hablar flamenco. Por eso, y somos los únicos que estamos todos los días, ¿sabéis? Pues nada, todo el mundo es para puro arte. Eso es, eso es. Para puro arte, las 24 horas del día. Luego hablaremos de fin de año, que también tenemos una cita importante y fiesta en puro arte. El artista, evidentemente, se respeta, actúe donde actúe. Y tiene que sentirse respetado por el público. Oye, trabajar vosotros en puro arte, que es vuestra casa, como ya hemos dicho anteriormente, ¿os produce un algo especial? Sí, claro, por supuesto. Es algo que tú lo has visto nacer, que tú, en mi caso, yo he hecho el escenario, yo he puesto el ladrillo. Eso es, por eso digo. ¿Cómo se dice? Eso es, no solo parío, lo habéis engentrado también. Y aparte mucho sufrimiento también, y constancia, robe y trabajo. O sea que... Yo tengo que agradecer también a mi socio, a Juan Antonio Molina, que es mi hermano, mi compañero de fatiga, y a Paco, que es nuestra otra pata de la mesa, como yo digo, o de la silla, que está un trabajo formidable, a 24 horas del día, con un corazón grandísimo. Y la verdad que es como un niño, es lo que tú dices. Gente que lo hemos hecho desde la base, hasta ahora que, gracias a Dios, empieza a funcionar cada vez mucho mejor, pues es algo... es algo que te crea un orgullo estar encima del escenario, ver cómo la gente disfruta, cómo funciona todo el equipo, cómo ellas la admiran tanto cuando la ven actuar, como a mis compañeros, pues eso es algo muy bonito, la verdad. Y aparte, para nosotros, un ensayo, me estudio un cante, voy a hacerlo en mi tablao, ¿sabéis? Me preparo para un concurso, por ejemplo, o me preparo para un recital, entonces los cantes que hago poco... Es que tú ya lo ensayas y lo vives in situ. Exactamente. Claro, es como un gimnasio. Total... No, pero es que en realidad es así, es así. Vamos allí todos los días, imagínate, estamos súper fuertes, nos sale cualquier cosa, ahora no vamos a Canadá, vamos a hacer allí unas cuantas actuaciones, pues tú vas a Canadá fuerte, fuerte, vas preparadísimo, y entonces los tablaos son muy importantes para cualquier artista, tablaos es muy importante. te ponen forma, te ponen las piezas, porque hay que cantar y bailar todos los días, si no el cuerpo... Es que así, eso es... Si no apagáis, vámonos. Bueno, pues hablando de proyectos, acaba de decir Raúl que os marcháis para Canadá. ¿Algo más que tenéis próximamente? Mi disco, por fin, ya lo acabo. Ay, Sara, no me lo puedo creer, pero por favor, si cada vez que nos hemos visto, el disco Sara, el disco Sara, esto es como la obra de la Sagrada Familia de Barcelona. ¿Sabes que siempre no depende de mí, depende de demás artistas que puedan, después me sale un viaje, lo paro, me voy, y yo sé que vosotros, cuando hacéis algo, tiene que ser a lo grande y por derecho y bien hecho. Por supuesto, tiene que salir colaboraciones muy importantes, como Rancapino, si Dios quiera, Antonio Reyes, un montón de compañeros de su de Rosario, en fin. Nos vamos a dar más datos, para que dejemos un poco con la miel en los labios a las personas que nos están viendo. Bueno, ¿nombre tenéis para el disco o tampoco se puede decir? Es un secreto. ¿Es secreto? Claro, hasta que nos hagan, no se puede decir. Yo podría decir que, por eso del puro arte, Sara Salado, puro arte. Y ahí, hombre, no me digas que no suena bien. Habíamos pensado en eso, habíamos pensado en otros, pero bueno. Pero mira, Sara Salado, puro arte. Y ahí se mete la cuña de, vamos a que nos va, vamos a que nos va, vamos a dar una idea, para dar una idea. Es que suena bonito, a mí me gusta, ¿eh? Oye, este bodegón, hace dos años y medio que nació, se van cumpliendo las expectativas, queremos decir, como se suele decir, ¿no? A medida que ha ido pasando el tiempo, ¿ha ido encrechendo? Sí, claro, porque si no ya directamente, o hubiéramos cerrado, o ya hubiéramos tirado la toalla, porque un sitio tan grande, con tanta gente trabajando, y todos los días abiertos, pues es complicado. Pero, gracias a Dios, va ascendente, y cada vez mejor, muchos contratos con turoperadores, con agencias que antiguamente ya no venían a Jerez, porque, bueno, decían que no había nada de calidad para poder ver, y al estar nosotros, pues están volviendo a venir a Jerez. Creo que es importante también para la ciudad, para darle más fuerza, si cabe todavía, al flamenco, y, bueno, intentar aportar algo, un granito de arena a la ciudad, ¿no? Que, que bastante, bastante, necesita también el apoyo de los jóvenes, ¿no? A las ciudades. Bien, ya pasó la noche buena. Ahora viene el fin de año, y después Reyes. ¿Qué tenemos en puro arte para el fin de año? Atención a todo el mundo, que no sepa qué hacer en fin de año, porque le vamos a hacer una invitación, muy especial, y a la que sin lugar a dudas, tienen que acudir. Oye, a los que no sepan qué hacer, y a los que sí, pueden cambiar los planes también. Que lo cambien. Hombre, que lo cambien, que lo cambien, Bueno, nosotros tenemos una cena de gala, que le llamamos nosotros así, porque es una cena, con el espectáculo flamenco, con algunas sorpresas, y luego, pues, tenemos un proyector muy grande, damos las uvas, nos comemos la uva en el tablado, y luego ya hacemos una fiesta, hacemos una fiestecita, hacemos rollo discoteca, y lo hacemos, la verdad es que lo hacemos, muy agradable, y la gente que ha venido otros años, incluso va a repetir este año también. Eso es bueno, señal que lo pasaron bien. Total, que tenemos uvas, brindaremos, champán, y luego, como se suele decir, hasta que el cuerpo aguante. Eso es, eso es, eso es lo importante, que podamos disfrutar, tanto el público que viene a vernos, como nosotros, para luego celebrar el nuevo año, como tú dices, y espero verte por allí. Oye, pues, pues hace, hace muchísimos años que no, voy yo de, no sé si se puede llamar, cotillón, de cotillón, fiesta de fin de año, no me importaría, eh, bueno, ¿y vosotros también lo vais a celebrar allí, el fin de año? Claro, 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 no, o, yo que sé, un algo especial. Va a venir algún artista que normalmente no va allí, que para nosotros es un placer que este año venga. ¿No lo podemos adelantar? No, porque, claro, me gustaría que lo viera y que lo descubra por sí mismo, ¿no? Es como, como la entrada del cine, ¿no? Te puedo decir más o menos lo que, lo que hay, pero me gustaría que venga. Como los trailers del cine, ¿no? Eso es, eso es. Bueno, pues, eso es, lo que tienen que hacer es acudir el día 31 de diciembre a Puro Arte, que por cierto, ¿dónde estáis? En la calle Conocedores 28, cerca de la plaza de Toro de Jerez. Bien, claro, todo eso a partir de las 12, ¿o hay que citar a la gente antes? No, obviamente a las 8 y media la cita, para que puedan cenar, puedan estar tranquilos, el espectáculo a las 10. De día 11 el espectáculo, y ya luego pues lo preparamos todo para tomarnos las uvas. Pues si quieren celebrar... Ahí tienes el número de reserva. Ahora lo iba a decir, distinto, original también. Si quieren celebrar de una forma especial y original, y además la mejor para celebrar el fin de año y recibir el año nuevo, el 2017, llamen para reservas, yo parezco ahora, me siento un poco azafata de un 2-3. Para hacer sus reservas, tienen que llamar al 647-74-38-32. Anoten, 647-74-38-32. Lo he dicho bien, ¿no? ¡Qué maravilla! Oye, os lo digo en serio, pasa que luego tengo muy poco tiempo yo para todo, ¿sabes? Pero que tengo que ir a visitaros, Raúl, Sara. Yo no tengo prisa, porque vamos, tu mesita está reservada en primera fila, eso está claro. Oye, por cierto, hablando de la primera fila, en cuanto a mesa, ¿cuál es el sitio privilegiado para ver allí los espectáculos? Eso es una pregunta que nos suelen hacer y nosotros siempre respondemos igual, porque el estudio del escenario está hecho para que desde cualquier lado del escenario, o sea, de la sala, se vea perfectamente el escenario. Está sentado y está a la altura de los ojos. Tienes que levantar para ver los pies. Esto es como la Yoconda, que la mire, por donde la mire siempre te está mirando, ¿no? Pues es un símil, ¿no? Símil. Bueno, pues yo creo que los protagonistas sois vosotros, con lo cual, sois vosotros, si valga la redundancia, los que tenéis que invitar a todo el personal, ¿no? Se toca. Sara, venga. Nada, que venga todo el mundo, toda la gente de Jerez, toda la gente de España, a puro arte, que van a pasar una noche muy bonita, muy agradable, y diferente, y feliz año. Y, bueno, eso, no, hay poco más que decir. Una noche diferente... Repite el teléfono. Uy, pues enséñamelo, porque se me va. Una noche diferente, en la que van a ver un espectáculo muy bonito, hago una sorpresita especial, y, bueno, si quieren ir, pues la reserva es 647-74-3832, 647-74-3832. Perfecto. Por favor. Por favor. Y vayan a disfrutar del fin de año a Bodegón Puro Arte. Sara Salado, Raúl Ortega, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Oye, que hacía mucho tiempo que no nos veíamos, ¿eh? Sí, sí. No puede pasar esto, hay que vernos más a menudo. Con lo cual, eso es, cuando termine la Navidad, ya volveré yo con el programa de Robert, así que a plató, conmigo. Totalmente, allí estaremos. Y una cosa, que está muy bien, que os sentéis conmigo en la mesa, pero que hagáis un poco de espectáculo allí también me gustaría, ¿eh? No, pues si tú no lo dices, nosotros llevamos una guitarrita y hacemos lo que haga falta allí. Trasladamos un trocito de puro arte al plató de Ondajeros. Sin problema. Oye, muchísimas gracias, también para vosotros, feliz año nuevo, y que las cosas, al menos, como se suele decir, ¿no? Virgencita que me quede como estoy. Ahí está. Al menos que en el 2017 os vaya tan bien como este año que acaba. Eso es, yo solo pido eso, la verdad. Y mucha salud, que es lo más importante. Sin salud no se hace nada, Sara, muy buen apunte. Así que despedimos a, muchas gracias, a estos dos grandes artistas, Sara Salado, Raúl Ortega, y ahora toca el turno, de nuevo, de hacer un repaso por los escaparates. No se marchen, porque hasta las 8 de la tarde estamos en directo en Belén de la Frontera. Hasta ahora. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Gracias! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!